¡Ningún vino! Hemos estado muy fluidos, haciendo gols muy fáciles, lanzamiento exterior, penetración, pegote... Yo creo que hemos hecho un partido perfecto, perfecto. Y bueno, pues en eso al final, cuando te encuentras un poco ya con esa situación de estar sexy abajo, empiezas a cambiar cosas, a probar cosas, y cuando están abiertos, pues nosotros también con los pequeños y tal, pues hay... Bueno, yo creo que ahí tenemos que estar en argumentos, ¿no? Nuestros pequeñajos ahí son rápidos y bueno, creo que les jugamos a tener. Bueno, hoy tirábamos así y entraba.